Coquito Es un coco lo que tengo contigo Es un coquito lo que tú tienes conmigo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Que si no tiene agua ni mandanina Algo tendrá Que si no tiene agua ni mandanina Algo tendrá Vamos a romper el coco A ver qué cosa tendrá Ay, vamos a romper ese coco, nena A ver qué cosa ya tendrá Vamos a romper el coco Vamos a romper, 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 romper el coco A ver qué cosa ya tendrá Rompelo, 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 rompe, 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 si se rompe se compone, vamos a romper ese coco, vamos a romper el coco, a ver qué cosa tendrá. Rompelo, rompe, 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 rompe. Rompelo, rompe, rompe. Rompelo, rompe, rompe, rompe. Rompelo, rompe, 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 rompe. Rompelo, rompe. Rompelo, rompe. Ay, ay, ay Pero qué bonito Vuelalo, vuelalo Vamos a romper el coco A ver qué cosa tendrá Ay, vamos a romper ese coco, nena A ver qué cosa ya tendrá, mamá Vamos a romper el coco A ver qué cosa tendrá Coco, 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 riroco Vamos a romper ese coco Vamos a romper el coco A ver qué cosa tendrá A ver qué cosa tendrá Vamos a romper el coco Vamos a romper el coco Vamos a romper el coco